Si usted llega a la presidencia, su Ministro de Economía va a ser Melconian. No, yo no lo he definido, Ministro de Economía. ¿Cómo se hace para, digamos, todo el mundo piensa que la única forma de evitar la inflación o que los números se arreglen un poco es implementar un ajuste, sí, y un ajuste que me parece que es indefectible en los tiempos que se vienen. Digo, ¿cómo se hace para dejar de darle a la maquinita con los números ficticios del Banco Central? Para tratar de que eso no repercute en el bolsillo lo que menos tiene. ¿Cómo se hace desde ese punto de vista? Por eso, siempre lo mismo, ¿no? Hoy quién paga la inflación, los que menos tienen. Porque es el impuesto más perverso y es una estafa de un gobierno que no sabe administrar. Que es el gobierno que más impuestos le cobró en la historia a los cordobeses y a todos los argentinos. No le alcanzó, agarró las FJP y se llevó la plata. No les alcanzó, agarró el Banco Central y empezó a dar las reservas. Y después es la maquinita. Pero lo que te marca es que este gobierno no sabe administrar. Entonces no es un problema de qué vas a sacar o no sacar. Con los recursos que tiene la Argentina, si vos realmente administras bien, tenés que poder hacer lo que vos haces en tu casa. Vos no gastás el doble de lo que ganás en este laburo. Gastás lo que vos tenés. Porque el gobierno, tenés un gobierno que gaste lo que tiene. Yo estoy tranquilo. También por la coyuntura, el 11 de diciembre, por ejemplo. El 11 de diciembre, yo estoy tranquilo. Toda mi vida yo he administrado cosas privadas y públicas. Desde las empresas familiares a Boca Juniors, a la Ciudad de Buenos Aires. Y lo he hecho con el presupuesto que tenía. Y la verdad que en Buenos Aires, encima, pasamos. Que en Córdoba es un problema que hay que resolver y que Oscar lo tiene claro. Del 3% de todo el presupuesto de impuestos de la gente, en inversión, al 20. Eso es lo que hace que la maquilladora, cuando estuve con ella, me decía che, voy a Boca Juniors cada tanto y veo las mejoras, qué lindo que está. Bueno, ¿por qué? Porque vamos invirtiendo permanentemente una parte de los impuestos de la gente en bajos niveles, autopistas, escuelas arregladas, centros de salud, parques, tecnología. Eso hace que la gente empiece a tener un lugar donde puede vivir mejor. Lo mismo vamos a hacer con el presupuesto nacional. Con esa semejante cantidad de recursos, vamos a empezar a separar lo que vale y lo que no vale para focalizar en resolverle los problemas a la gente. La Argentina no tiene un problema de recursos para poder salir adelante, tiene un problema de gestión.